En fin, para decidir al rey, las dos cosas que hayan conseguido, de este vista del himno fin, el himno fin, el himno fin, el maestrante, en fin, para decidir al rey, me los haré, me alegraré, y cantaré al Señor, porque ha entregado las boda, del coberto, Señor. Y a su esposa se le ha conseguido, que este vista del himno fin, mi himno fin, el alma fin, el himno fin, el ha rebeldísimo, para decidir al rey, y a su esposa se le ha conseguido, Eres artista de vino fino, vino limpio, desplandeciente, para los que miran bien. Me costaré, es que se ha quedado, con todas mis fuerzas quitaré. ¡Hey, me costaré, es que se ha quedado, con todas mis fuerzas quitaré. Me costaré, es que se ha quedado, con todas mis fuerzas quitaré. Cante el ritmo a un costo, cantaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré. Cante el ritmo a un costo, cantaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré. Cante el ritmo a un costo, cantaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré. Estamos delante de ti Señor, entrando en tu lugar santo, esperando tu presencia, que nos toque y que tu presencia nos muere. Así como tu nube estuvo en el desierto, y a Israel guiaste con tu gloria. Yo quiero que me cubras, yo quiero que me guíes, yo quiero que tú llenes con tu presencia este lugar. Yo quiero que me cubras, yo quiero que me cubras, yo quiero que tú llenes con tu presencia este lugar. Otra vez. Otra vez. Yo quiero que tú llenes con tu presencia este lugar. Otra vez. Yo quiero que tú llenes con tu presencia este lugar. Así es, Señor. Así es, Señor. Así como tu nube estuvo en el desierto, y a Israel guiaste con tu gloria. Yo quiero que tú llenes con tu presencia este lugar. Yo quiero que tú llenes con tu presencia este lugar. Yo quiero que tú llenes con tu presencia este lugar. Yo quiero que tú llenes con tu presencia este lugar. este lugar, otra vez, yo quiero recuperar, de mi cura tus mentiras, yo quiero que tú llenes con tu presencia, este lugar. Señor, así como Moisés, tú eres el privilegio de entrar en el lugar santísimo, así mismo nosotros te pedimos, Padre, que nos permitas recibir de ti, que podamos ver tu chequina descender, que tu gloria celebra, que nos cubra, Señor. Este lugar, que podamos, Señor, con un toque de tu dedo precioso, poder ser sanos, poder ser mejores, poder cambiar, todo lo que no te guste, que tú hagas tu obra, que hagas en nosotros, Señor, como tú quieras, que tu chequina toque, toque en tu vez, este lugar. Yo quiero ver tu gloria, que me cubra tu chequina, yo quiero ver tu gloria, que me cubra tu chequina, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Gloria, 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 tu chiquita, tu chiquita. Yo quiero que tú vienes con tu presencia este lugar. Yo quiero que tú vienes con tu presencia este lugar. ¡Aleluya!